También he sido un promotor de las políticas sociales que han contribuido a disminuir la pobreza y la desigualdad en la República Dominicana. Yo les invito a que en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que se van a celebrar el 6 de octubre, me apoyen y tendrán en el gobierno a una persona con capacidad y con experiencia y que va a propiciar la renovación del país. ¡Gracias!